Y ya estamos de vuelta aquí en Tardes de Café. ¿Qué tal? Talentosísimos los chicos del Sporting, pero también aquí tenemos talento y claro que sí, vamos a conocer un poquito más de ellos. Hace 15 días ya platicábamos con Carlos Salmanza y hoy viene muy bien acompañado con Ivonne Mendoza. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Qué gusto tenerlos por acá. Muchas gracias. Y sobre todo, qué bonito ambiente ponen, ¿sí o no, Tania? Y yo estaba ya así como, venga mi cafecito, por favor. Bueno, y la piel, a lo que da. Se te encuera el chino, digo, se te encuera el chino. ¿Cuál chino, no? Mejor que nos abrace el chino. Mejor que nos abrace el chino. Chino, a ver, ¿dónde está nuestro chino de aquí? Oye, yo les quiero preguntar, ¿cómo surge la idea de, bueno, pues cada quien lleva su carrera independiente? Nos platicabas tú todo el tiempo que llevas haciendo esto de la música. Carlos, ¿cómo conoces a Ivonne? ¿Cómo se da esto de decir, bueno, vamos a hacer un dueto, vamos a juntar lo que estamos haciendo? Sí, mira, bueno, ante todo, gracias por la invitación otra vez, la oportunidad de estar aquí. Pues Ivonne y yo ya tenemos rato de conocernos relativamente, ya son cinco años de trabajar juntos. Obviamente en otro giro, en otra línea, en fiestas, en eventos sociales como parte de, primero del grupo versátil que tiene ella y después como dueto. Pero ahora por una cuestión personal hemos decidido unir fuerzas y hacer algo ya que tenga que ver más con nosotros, ¿no? Lo que estamos ofreciendo es un concepto distinto, ya no solo entretenimiento, ya no solo vamos a estar en una fiesta y animando a la gente, sino ya algo más artístico que tiene que ver con cómo es Ivonne como persona, cómo soy yo. Y bueno, me gustaría que ella te platicara más también. Claro, Ivonne, cuéntanos sobre esa trayectoria que has llevado. Claro que sí, igual que Carlos, muchas gracias por el espacio, por la invitación, por permitirnos proyectarnos aquí lo que queremos hacer. Sí, por supuesto, también lo que nos unió fue la pasión, las ganas de hacer algo más, de llegar un poquito más allá, que sabemos nosotros que podemos hacer lo que podemos transmitir más, que podemos dejar más y buscamos, tenemos esa sede de llegar más arriba, ¿verdad? A lo mejor estamos ahorita abarcando... Muchas gracias, ojalá. Abarcando cosas que a lo mejor ya se han hecho, pero bueno, este es nuestro estilo, nuestros arreglos, es una propuesta que esperemos que les agrade, pues a ustedes, al público, por supuesto. Oye, Ivonne, platícanos, ¿es solamente propuesta romántica? O sea, ¿es solamente gama romántica? ¿O también hay versatilidad en cuestión? Se me figura un rock, por ejemplo. Sí, vamos a tener como que una... Bueno, sí, una mezcla así como que de varios estilos, a lo mejor como escucharon hace un ratito, pues música mexicana de José Alfredo Jiménez, si nos dejan, bueno, nosotros le hicimos una versión más... Exactamente, ya no tan fuerte, vamos, como lo es la música mexicana, vamos a ver, entonces sí, eso es lo que queremos probar, o más bien proponer, ¿verdad? Tocar ciertos estilos, cambiar ciertos ritmos, y abarcar toda la balada, el jazz, el blues, todo eso. Y por qué no sea mejor un poquito de rock, pero sí. Algo hasta de, ahorita que mencionas la música mexicana, así como darle este giro, ¿cómo se escucharía Chava Flores con piano? Eso es, es la idea. Esa es la idea. Con tencha la del ocho, pero imagínate, narcos chicos. De hecho, Toño, queremos aprovechar y hacerles la más cordial de las invitaciones. Bueno, primero que todo señalar que, como no queriendo, están fungiendo como nuestros padrinos ustedes. Así es. Este proyecto ahorita está saliendo a la luz, pero sí invitarlos a ustedes, a toda la producción, por supuesto, y a nuestros televidentes de aquí de Celaya. El próximo 20 de agosto es la presentación oficial de nuestro dueto, Ivonne Mendoza, Carlos Almanza, en donde van a ver todo esto que estamos platicando, ya un espectáculo más completo, que no sólo va a girar en torno a las canciones, sino va a ver un mensaje, un contenido. Así es, una historia. Una historia que vamos a narrar. Esto, meramente, es artístico, como lo mencionaba. Este es el próximo 20 de agosto, jueves, a las 7 de la noche, en el auditorio de la preparatoria oficial de Celaya. Quisiéramos ver si en algún momento nos dan la oportunidad de volver para recordarles, reiterarles, si nos hacen favor, Toño, digo, abusando de tu amabilidad, no sólo por echarte el guayabazo ahorita que estamos aquí. Para nosotros es todo un orgullo. Ya verás que les agradecemos mucho. Vamos a citar a los medios, a congregarlos. Ojalá nos gusten acompañar. Y como ustedes, como parte de los medios principales aquí en Celaya, nos gustaría que nos acompañen. Ustedes vayan agendando el 20 de agosto. El auditorio de la preparatoria oficial vamos a conocer. Ahora sí que la presentación ya oficial al público, porque aquí tenemos la exclusiva. Entrada libre, Toño, perdón. Entrada libre, esto es muy importante. Entrada libre, no hay ningún costo, no hay cover, no hay nada, es entrada 100% libre. No hay excusas para que nos acompañe en ese día. Que más queremos todas las personas de Celaya, que el poder acudir a esta presentación de Carlos Salmanza e Ivonne, y pues estaría perfecto poder ir y acompañarlos, ¿verdad? Por ahí vamos a contar, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Y también ahorita escuchaba que ya también tú llevas tiempo en esto de la música, con un grupo versátil. Cuéntanos un poco sobre cómo le haces, cómo te preparas, porque de repente cuando estás en un grupo versátil tienes que animar a la gente, tienes que llegar y levantar el ánimo en la fiesta. Y si a veces tú estás así como que, híjole, estoy medio cansada, hoy no tengo mucha pila, ¿cómo le haces para salir al escenario y lucir? Bueno, más que nada, pues ya es el gusto de uno, que nos gusta la música más bien y ya sabemos, de hecho como que nos programamos, aunque estemos tristes, cansados, con sueños, con hambre, porque también nos pasa, venimos sin comer, por cierto. Si es así como que un clic en el momento en que dice, ya vamos a comenzar, así como que cambia totalmente el disco y pues a cantar, o sea, sacarlo lo mejor de uno y sacar los eventos. ¿Cuál es el género que a ti más te gusta? Porque acá, bueno, todo aquel que piense que la vida y los animas, ¿no? Pero Aibón, ¿cuál es el género que más me gusta? A mí me gusta la balada, soy más baladista, o sea, sí me gustan varios estilos, el jazz, me gusta el blues, me gusta el soul y tiene poquito tiempo que estoy empezando a, o más bien que he empezado a abarcar esos estilos, pero sí soy más baladista. Ah, muy bien, ¿algún contacto, Facebook, algo donde te puedan encontrar? Sí, como Carlos nos dio el contacto donde te pueden encontrar. Así es. Igual si alguien quiere contratarlos y contactarlos, ¿dónde lo podemos hacer? Claro que sí, bueno, mi correo es merysinger5 arroba hotmail.com Bueno, se escribe merysinger, de cantante, merysinger5, el número 5, arroba hotmail.com ¿Y los teléfonos? Y mi teléfono, bueno, mi celular es 461-119-5539, Yvonne Mendoza, así me localizan, o Grupo Musical Belayo, es el grupo que estamos manejando desde unos años. Ay, súper bien. Oye, Carlos, platícame. Sí, gracias. ¿Cómo se han sentido juntos? Bueno, es muy relativo porque... Nos peleábamos al principio, ¿no? Sí, bueno, no es fácil. Como en todos los huertos, ¿no? Lo que pasa es que, a pesar de que ya comentaba que ya tenemos cinco años trabajando, pero esto es completamente distinto. Claro. Ya es algo, aparte, más artístico, más profesional, donde la exigencia está a la orden del día. Al menos esa es la mística entre nosotros, que seamos exigentes con nosotros mismos, y eso lo traslademos al proyecto. Entonces, no ha sido fácil, pero a la vez ha sido muy enriquecedor. Todo esto ha sido una retroalimentación. La he conocido más en estos dos meses prácticamente que tenemos. Nos hemos conocido más, sí. Que en estos cinco años. Y creo que de igual manera, ¿no? Ya conocen mi genio y todo. Y yo conozco su jovialidad también. Entonces, pero bien, o sea, esto... Pero se han mezclado bastante bien. Sí, por supuesto. Claro. Cómo nos hacen sentir su música. Exactamente, cuando nos deleitan con la música. Que precisamente más adelante vamos a tener otra intervención de ellos dos. Así que usted quédese con nosotros. No se lo pueden perder. Claro que sí. Aparte que fue cumpleaños de Ivonne, hay que celebrarla. Y así, cumpleaños, sigan llamando. Por aquí tenemos llamaditas. Regresando del corte, sacamos esas llamadas. Creo que anda por ahí el Chufas haciendo de las suyas. Vámonos a un corte y regresamos con mucho más. Esto es tarde de café. Desde la ya. ¿Cómo que sí volvemos? Y con la letra, pues... 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 Gracias por ver el video.